El plan de las autoridades hongkonesas para reabrir el túnel más importante de la ciudad al tráfico derivó este domingo en nuevos enfrentamientos entre policías y manifestantes. Alrededor de las 10 de la mañana, hora local, la policía empleó gas lacrimógeno para dispersar a docenas de manifestantes en las zonas de Simshat-tsui y Hung-Hong en Kowlong, poco después de que los manifestantes se encarasen contra una serie de ciudadanos de edad avanzada que intentaban despejar las carreteras. Las barricadas han provocado un caos de tráfico generalizado en el centro financiero durante los últimos días, por lo que grupos de voluntarios acudieron el sábado y el domingo a las cercanías de la Universidad Politécnica para limpiar las carreteras de ladrillos y otros objetos. Esta zona ya vivió el sábado por la noche escenas de tensión con enfrentamientos entre manifestantes y policía. Las improvisadas barricadas fueron creadas por los activistas hace unos días después de que la policía entrara en al menos cuatro campus universitarios el pasado día 11, primera jornada de una huelga general convocada por los manifestantes. Aunque la mayoría de las carreteras ya han reabierto, la tensión y la sensación de incertidumbre continúa en Hong Kong, especialmente después de que los activistas anunciasen en Internet que planean continuar con su huelga el lunes.